No es fácil escribir para niños porque implica un manejo del vocabulario muy particular. En mi caso, por ejemplo, lo que yo venía haciendo era poesía y más para adultos, pero estoy trabajando con la antología, ya con el borrador, y la verdad que hay trabajos increíbles. Hay dos obras de chicos de Concepción de la Sierra, de la Escuela 136 creo que es, que están muy buenos, que son dos cuentos cortos espectaculares y de chicos de 9 años que están en la etapa de plena imaginación. Y después hay obras de los nietos de algunos escritores del grupo que también presentan sus obras y que están también muy lindas. Pero el desafío, en primera instancia, fue escribir para un público que no es el habitual y para el cual tampoco hay mucho material en nuestra localidad. O sea, hay productos extranjeros y por ahí lo que está haciendo mucho de trabajo literario infantil es las TACATACA, que es un grupo literario que escribe para chicos. Ana Barchug de Rodríguez es la que lleva los libros a toda la provincia, pero de Apóstoles todavía no había nada. Y bueno, vamos a cerrar el año con la antología infantil, que eso sí que nos llena el corazón. ¿Tienen fechas ya para el lanzamiento? ¿Tienen un plazo definido, esticulado? Sí, para mediados de noviembre, fines de noviembre ya va a estar. Una vez que tengamos armado el archivo, ya lo mandamos a editorial y ya está. ¿Cuántos escritores están participando del GIA, más las producciones que contabas al principio de la nota, en donde hay participación también de chicos de Concepción de la Sierra marcadas? Sí, sí. Hay dos escritores que están participando, más los chicos que van a presentar sus obras. ¿Tenemos títulos ya para esa antología o no? Y se va a llamar la cuarta antología del GIA, porque es la cuarta literatura infantil, con tapa de dibujitos y demás. ¿Y arte de tapa quién está trabajando en eso? Está trabajando Raúl Casibirodiuc, Cachito, con el arte de tapa, y también algunos niños que están haciendo dibujitos que van a ir de contra de tapa.